En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, agradecer y pedir son por lo general los dos modos de relacionarnos diariamente con Dios. Una vez pedimos y otra vez agradecemos. Es mucho lo que necesitamos y es también mucho lo que debemos agradecer. En primer lugar, hemos de ser conscientes de los dones del Señor, porque si no conocemos qué recibimos, pues no despertamos en nosotros el amor. No sabremos amar si no somos agradecidos. La vida de Jesús, nuestro modelo, es una continua acción de gracias al Padre. Y por eso, inmediatamente después del amor, cuando le pide a Dios que resucite a Lázaro, lo primero que hace es darle gracias a Dios. Y le dice, te doy gracias Padre, porque siempre me has escuchado. En la multiplicación de los panes, Jesús tomó los dos panes y los peces y dio gracias y se lo repartió. Y también en la institución de la Eucaristía, antes de pronunciar las palabras sobre el pan y el vino, también dio gracias. Y así, lo hizo en incontables ocasiones. Por eso podemos decir que su oración, la oración de Jesús y toda su existencia, se convirtió en revelación de esta verdad fundamental anunciada por la Carta de Santiago, que dice, todo lo bueno y todo don perfecto viene de arriba del Padre, de las luces. Entonces, la acción de gracias es, en cierta forma, una restitución, porque todo tiene en Dios su principio y su fuente. Entonces, no hay nada más justo y necesario que dar gracias al Señor todos los días de nuestra vida, sin olvidar que la mayor muestra de agradecimiento a Dios es amar apasionadamente nuestra condición de hijos de Dios. El principal reproche que San Pablo dirige a los paganos es que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, les dice. Entonces, nosotros no podemos ser así. Sabemos que nuestros días han estado llenos de los dones del Señor, unos que son claros y visibles, y otros, muchas veces, y más valiosos, que pasan ocultos, de los cuales ni cuenta nos damos. Por ejemplo, peligros del alma y del cuerpo, de los cuales el Señor nos ha librado. Personas a las que hemos conocido y que tendrán una importancia decisiva, en nuestra salvación. Gracias y ayudas que nos han pasado inadvertidas, incluso acontecimientos que quizás hemos interpretado como algo negativo, como una enfermedad, un fracaso, un sufrimiento, un trabajo. Cosas así que más tarde veremos que en realidad han sido un regalo de Dios. Entonces, nuestra vida entera, en general, es ya un bien que no merecemos. Por eso, las acciones de gracias han de ser continuas. Deben ser actos de piedad y de amor para ser practicados toda la vida. También, y precisamente, cuando nos llega el dolor o la enfermedad. Si eso hacemos, vendrá la paz, y entenderemos que aquello que parece poco grato o no deseable, de ahí sacará Dios mucho fruto. Posiblemente, uno de nuestros mayores sonrojos al llegar al juicio, va a ser el contemplar la cantidad enorme de regalos divinos que no supimos ni apreciar ni agradecer como tales. De los disgustos innecesarios que nos llevamos por lo que calificamos de indiferencia de Dios para lo que tantas veces le pedimos. Al menos entonces, sí que le daremos gracia, aunque sea avergonzados, porque tuvo la bondad de no escuchar tantas peticiones inútiles que le hemos hecho. Es muy posible que de hacernos caso y prestar oídos a nuestros ruegos, pudiéramos escuchar lo que el rico Bulón escuchó una vez en aquel lugar de fuego cuando dijo, hijo, acuérdate de que recibiste ya tus bienes en la vida. Qué sorpresa entonces cuando descubramos que los hombres con más fe y visión sobrenatural habrían podido ver un gran bien en muchos de los acontecimientos que nosotros consideramos ahora como males. ¿Cómo agradeceremos al Señor los insabores que permitió nuestra vida? porque bien sabemos que son delicadezas de un padre que desea ver a sus hijos limpios, purificados, prontos para acudir junto a él inmediatamente después de concluir el viaje en este mundo. Demos gracias al Señor en todo tiempo y en todo lugar, en cualquier circunstancia, pero de modo especial en el santo sacrificio de la misa, que es la acción de gracias por excelencia. Y junto con la acción de gracias, la petición continua, reiterada, porque son muchas las ayudas que necesitamos, sin las cuales no podemos seguir adelante. Y aunque el Señor nos concede de hecho muchos dones sin que nosotros se los pidamos, Él está dispuesto a otorgarnos muchos más si nosotros contamos con la fuerza de la oración. Y como no sabemos cuánto hemos de orar para obtener lo que le pedimos, hemos de dar gracias y de pedirle todos los días. Hay además una razón para ser perseverantes en la oración, que cuanto más pedimos, más nos acercamos a Dios y más crece nuestra amistad con Él. Entonces en la tierra, cuando hay que pedir algún favor de una persona poderosa, pues buscamos un lazo que nos una con Él, el momento oportuno o que esté de buen ánimo. Y a nuestro Padre Dios siempre le encontraremos dispuesto a escucharnos. Por eso dice Jesús, ¿hay acaso alguno de entre ustedes que cuando su hijo le pide pan, le dé una piedra, o si le pide un pez, le dé un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Disponemos de todos los motivos para acudir con confianza a nuestro Dios. Nada puede quebrantar esa fe, nada puede legítimamente atenuarla. Ahora bien, ¿qué tenemos que pedir? ¿O quién no tiene cosas que pedir? Ahí tenemos esa enfermedad, esa dificultad, esa humillación, esa tristeza. Ahí tenemos lo que nos oprime el corazón, la suerte de tantos que padecen de hambre y de sed, o de los que experimentan la amargura de la soledad. Pero, lo que sí hemos de pedir, la gran miseria que nos hace sufrir, la gran necesidad a la que queremos poner remedio, primero y sobre todo, es el pecado, el alejamiento de Dios, el riesgo de que las almas se pierdan por toda la eternidad. Y tenemos, además, un camino que la Iglesia nos ha señalado desde siempre, para que nuestras oraciones lleguen con más prontitud a la presencia de Dios. Y este camino es la mediación de María, Nuestra Señora. Y entre las oraciones que la piedad cristiana ha dirigido a Santa María a lo largo de los siglos, es el Santo Rosario, que ha sido camino eficaz para toda petición, para toda necesidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.